¿Qué es el premio Senda? La comunidad reconoce en esos estudiantes invitándolos a la Asamblea de Honores que se ha celebrado esta tarde aquí en Ponce. Nosotros nos sentimos muy honrados en recibirlos y propiamente estimularlos también a que ellos continúen adelante sus estudios universitarios porque son el futuro de Puerto Rico. ¿Qué es el premio Senda? En las graduaciones de Escuela Superior de este año en distintas escuelas católicas y públicas alrededor de toda la isla hayan venido a compartir con nosotros esta Asamblea de Honores. Hemos querido que vinieran a compartir esta experiencia de la universidad para que vieran lo próximo que les espera a ellos en sus carreras universitarias. Son estudiantes muy talentosos, los premios y las distinciones más altas de sus respectivas escuelas superiores y hemos querido no solamente reconocerlos en las actividades propias de su escuela, sino también que vinieran a participar de esta experiencia en la universidad para que vean cómo nuestra universidad les abre las puertas y también los quiere hacer parte de la experiencia de vida universitaria, que es donde ellos van a hacer esa transición de salir de la preparación de la escuela superior al mundo profesional, al mundo de la academia. Y queríamos que pudieran ellos ver de primera mano este acto de reconocimiento a nuestros estudiantes graduandos de honor a las calificaciones más altas de nuestra clase de este año 2013 y organizarles este pequeño compartir para que también se vayan conociendo entre ellos y puedan enriquecerse de esas experiencias que trae cada uno. Me siento muy agradecido por haber sido reconocido mediante el premio Senda 2012-2013, porque creo que es bueno reconocer a los estudiantes, no solo por su aprovechamiento académico, pero también por los valores cristianos, el esfuerzo y la moralidad que se refleja todos los días, que ellos reflejan todos los días en la escuela superior y de verdad que pienso que es algo diferente y algo que debe ser reconocido más a menudo. Me sentí orgullosa de mi misma para recibir el premio y me sentí bien honrada de verdad de recibir la invitación, me sentí especial de recibir la invitación a la Asamblea de Honores de hoy. Yo vine a esta actividad porque me invitaron ya que mi hija está en un internado. Yo como padre encuentro que estas actividades son buenas para la juventud, ya que la juventud necesita rescatarse y estas actividades educativas y que tienen fundación cristiana son muy buenas para tratar de rescatar a estos jóvenes. Mi hija no puede estar porque ella está en un internado de la NASA, salió esta mañana a las 6 de la mañana, todavía no ha llegado a San José, California, que ella está un poquito apenada, pero me pidió que yo la representara. Y como todos los padres, uno hace sacrificio para sus hijos y con un gusto inmenso. ¡Gracias!